Gracias al liderazgo de la gestora social, Cicela Palacios Mosquera, se celebró en Quidó los días 30 y 31 del mes de octubre, el cuarto encuentro de gestoras y gestores sociales. Consiste en capacitaciones, formación y talleres en temas de violencia intrafamiliar. Para ello hemos invitado muy especialmente a las doctoras Marta Yolanda, a las doctoras Karen de la Fundación Colombia Más Humana, que son especialistas en temas de familia. Trabajando un programa que se llama Acompañamiento Emocional y Emprendimiento en Tiempos de Crisis, relacionado con el ser y a partir de ahí descubrir esas habilidades y potencialidades que hay para las áreas de emprendimiento. Estamos haciendo una exploración en la fase 1 de conocer el territorio a través de estos gestores sociales. Ellos van a reconocer sus territorios y mirar las debilidades, oportunidades, amenazas y fortalezas que tiene el territorio. Lo que más me gustó a mí en este momento, en este cuarto encuentro de gestores sociales, fue el tema de la familia, ya que la familia es la base de la sociedad. También para replicar los temas aprendidos en la cumbre anterior, allá en la ciudad de Manizales, la cumbre de gobernadores y gestoras sociales que se realizó por parte de la PND. Y que tratamos temas de niñez, infancia y adolescencia, al igual que de mujer, género y juventud. Y quiero dárselos a conocer a los demás gestores del departamento para que lo repliquen allá en sus territorios. Bueno, en este cuarto encuentro departamental de gestoras y gestores sociales, es muy importante la presencia de la gobernación del Chocó en cabeza del doctor Ariel Palacio Escalderón. En virtud de que, como su nombre lo indica, esta secretaría atiende todo el tema social del departamento del Chocó, toda la atención a la población vulnerable en el tema de niñez, infancia, adolescencia, juventud. Muy bien, gracias entonces al liderazgo de la doctora Gisela Palacio Mosquera, gestora social del departamento del Chocó. Se han concentrado aquí las primeras damas los días 30 y 31 de octubre para celebrar el cuarto encuentro de primeras damas y gestores sociales también del departamento del Chocó. Muchas gracias a ustedes siempre por seguirnos. Esta es la oficina de comunicación y protocolo de la gobernación del Chocó. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!